¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de Radio Cartaya en este lunes 14 de noviembre. Enseguida estamos con el desarrollo de toda la información. Antes, como cada día, avanzamos. Algunas de las noticias más destacadas en titulares. Cartaya tiene una cita con los vinos de crianza locales el próximo sábado 26 de noviembre. En la Plaza Redonda, una actividad que se enmarca dentro de la décima degustación de Mosto, ciudad de Cartaya. Cuenta atrás para la celebración de la 35ª edición del Cross Pinares de Cartaya, que se va a celebrar el domingo 27 de noviembre y donde se espera la participación de más de 400 corredores. El programa de fomento del empleo agrario PFA 2022 permite llevar a cabo en Cartaya diferentes actuaciones como las que se está cometiendo en Urberosa y que provoca la contratación de 83 desempleados. Vamos ya con todo, con el desarrollo del informativo y comenzamos hablando de que Cartaya tiene una cita con los vinos de crianza locales. El próximo sábado 26 de noviembre y como escenario la Plaza Redonda. Una actividad que se enmarca dentro de la décima degustación de Mosto, ciudad de Cartaya y que va a alcanzar toda la jornada a partir de las 12 del mediodía, con apuesta por la gastronomía y la música para aderezar el gran ambiente que se espera en el centro neurálgico de la localidad cartallera. Cartaya retoma el próximo sábado 26 de noviembre su cita con los vinos de crianza local. Más de una treintena de personas entre bodegueros y aficionados participarán en la décima degustación del Mosto, ciudad de Cartaya, que se celebra ese día en la Plaza Redonda a partir de las 12 del mediodía y durante toda la jornada. Se trata de un certamen que, según la alcaldesa, Pepe González Vallo surgió y que no ha parado de crecer por la gran afición que siempre ha tenido nuestro pueblo a la elaboración de los caldos. En la presentación del certamen, la alcaldesa puso en valor la colaboración de los bodegueros y bodegueras que cuidan con mucho esmero sus caldos durante todo el año y que mantienen vivas y refuerzan esta tradición. Porque esto es un evento que hacen los propios vecinos del pueblo, los propios vecinos del pueblo que hacen su mosto y que una vez al año nos damos cita en la Plaza Redonda para probar ese caldo estupendo que nos deleita cada uno de nuestros vecinos. Este año contamos con 20 participantes, subimos en participantes, creo que es una buena noticia esta degustación de mosto que en Cartaya se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro más importantes y que vamos a dar un paso más este año, no solo vamos a tener el mosto que ya es mucho, que ya como os digo son 20 participantes, sino también que vamos a tener una muestra gastronómica que va a venir de la mano de las asociaciones que ya el año pasado nos acompañaron algunas y que este año damos un pasito más y algunos productos típicos de nuestra zona acompañarán a este evento. El ayuntamiento colabora con los vecinos en la organización de todo este evento y ellos generosamente ponen a aprobar a todo nuestro municipio pues esos caldos que han estado cuidando con esmero y con cariño durante mucho tiempo. Esta fiesta no sería posible sin contar con los vecinos y vecinas de Cartaya que participan activamente en su programación y también en su realización. Así que es un orgullo para esta alcaldesa presentar esta degustación, una degustación que como digo vamos aumentando cada año en participantes y que ya me decían algunos por aquí que este año había muy buenos vinos. Así que deseando que llegue el día 29, 26 perdón, tengo yo el 29, el sábado 26 de noviembre para probar esos caldos estupendos que tiene cada uno de nuestros bodegueros. Este año también en el ayuntamiento queremos hacer mención especial a dos bodegueros que no están con nosotros, que hemos tenido la mala suerte de que nos han dejado de acompañar hace poquito tiempo y que han sido dos personas activas siempre en este encuentro del mosto en Cartaya. No vamos a decir hoy el nombre porque vamos a terminar de perfilarlo con la familia pero sí queremos hacerles el reconocimiento a dos de las personas que desde el comienzo de esta degustación siempre han estado participando y que eran dos buenos bodegueros y que como ayuntamiento tenemos la obligación de reconocer su labor en este punto de encuentro, en este día 26, donde nos vamos a dar cita a todo el pueblo de Cartaya para disfrutar de los mostos de nuestros bodegueros. La concejala de festejos, Sarayoria, destacó que se refuerza la actividad este año con nuevos alicientes gastronómicos que se unen a la tradicional paella, como es el caso de un show cooking y de la instalación de puestos con productos típicos de nuestra tierra para que los asistentes puedan acompañar los vinos. Bueno, desde aquí quiero dar las gracias por supuesto a los bodegueros, a los participantes de Cartaya y sobre todo seguir animando a nuestros bodegueros, a los participantes de Cartaya que hacen el vino tan bueno, que nos han dicho que este año es buenísimo y como bien ha dicho la alcaldesa, este año tenemos una máxima participación, también tenemos novedades como es la gastronomía, que vamos a traer un poquito de gastronomía, gracias a las hermandades que también participan este año algunas más, el año pasado ya participaron con nosotros, este año también pondrán sus dulces típicos para hacer la mañana y el día más ameno y desde aquí, bueno, pues dar las gracias a todo el mundo, animar a que participen, animar a que pasemos un día en grande en la plaza, el día 26, sábado 26, a partir de las 12 de la mañana tendremos, abriremos, empezará el comienzo y bueno, tenemos también un chocoquín por un cartallero, Sebastián Vázquez, el Gruya, que hará un bocadillo gigante, que le ha querido participar y colaborar con nosotros y por supuesto aquí se abren las puertas a todo el que quiera participar y bueno, tenemos actuación de un DJ por la tarde, para amenizar la tarde y bueno, la entrega de trofeos y de la entrega de este reconocimiento, como bien ha dicho la alcaldesa, la haremos también a las 4 de la tarde, para que todo el mundo esté en la plaza y lo vea, que va a ser algo emotivo y bonito. Tanto las responsables municipales como los bodegueros que asistieron a la presentación animaron a los cartalleros y cartalleras a disfrutar de esta jornada de convivencia, que estará amenizada también con música en directo y sobre todo con buenos caldos de la tierra, señaló José Pérez Correa. Que como un año más, pues esperemos que sea un día bueno también, que también hay que contar con la climatología, que es especial y como ha dicho la alcaldesa, pues invita a toda la gente, tanto de Cartaya como vecino, de la provincia y de todo sitio, que todos los bodegueros acoge a todo el que venga con mucho cariño y es pasar un día bueno, que es de lo que se trata, se pasa un gran día, una buena fiesta y que cada año vaya a más, que es lo que procuramos todos y los caldos son buenos, como anteriormente está dicho, y esperemos que cada año se vaya haciendo la fiesta esta mayor y con más ilusión todavía, a pesar que se hace con muchas, pero más, con trabas grandes sean mucho mejor. Además, la alcaldesa resaltó que este año seguiremos con la tradición de rendir homenaje a varios bodegueros de la localidad. Cuenta atrás para la celebración de la 35ª edición del Cross Pinares de Cartaya, que se va a celebrar el próximo domingo 27 de noviembre y donde se espera la participación de más de 400 corredores. La pradera de San Isidro vuelve a convertirse el próximo domingo 27 de noviembre en el escenario de una nueva edición de las pruebas de atletismo con más solera y tradición de la provincia de Huelva. El Área de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya ha abierto ya el plazo de inscripción para participar en el 35º Cross Pinares de Cartaya, que se celebra en este seccional enclave natural. Está prevista la participación de más de 400 corredores, procedentes tanto de la geografía onubense como de distintos puntos de Andalucía y Portugal, y de todas las edades, repartidos en 16 categorías, que van desde pitufos, con niños y niñas de un mínimo de tres años, hasta veteranos sin límite de edad. El segundo teniente de alcaldesa y concejal de deportes, Israel Medina, ha resaltado la colaboración de los clubes de la localidad y la participación tanto de familias completas como de corredores y corredoras de primer nivel y procedentes no solo de la provincia onubense, sino también de Sevilla y del sur de Portugal. Hablamos de la 35º edición de nuestro Cross, es una prueba de carrera de Campo a través, que la cual está metida dentro del circuito provincial y que creo que es una de las pruebas con más solera que tenemos en el municipio, y nosotros mimamos con mucho cariño. Vestimos la pradera de San Isidro ese día, el 27 de noviembre, pues la vestimos como se lo merece, una de las pruebas más importantes que tenemos, y en su 35º edición, pues que más que menos para cuidarla y mimarla, seguir mimándola, para que esos 400 corredores que normalmente vienen, pues disfruten de nuestro entorno, de nuestra área recreativa de San Isidro, que yo creo que es uno de los mejores escenarios para practicar deporte. Contaremos este año, de una forma o de otra, ya sea corriendo o colaborando dentro del evento, a Zacarías, que es uno de los corredores más importantes que tenemos en el municipio, Club Trella, que evidentemente tiene sus corredores, Antonio Lebrón, que está muy bien clasificado en la liga onubense de trail, y, como no, me ha confirmado también Emilio Martín, que estará, iba a ir a otro evento deportivo, pero ha querido, pues en la 35º edición de este cross, pues estar en el pueblo, el año pasado fue el que ganó la prueba, y este año, que es el año que él realmente ha decidido retirarse del mundo profesional, como deportista profesional, esa despedida ha decidido llamarnos para decirnos que quiere estar aquí de una forma activa y lo que siempre le ha acompañado ahí, que es el deporte y, sobre todo, el atletismo y el duarlón. Por lo tanto, agradecer también al área de deporte, que son los partícipes de que esto funcione. Volvemos a tener otros tres circuitos, los cuales son los mismos de años anteriores, pero que, como ya he dicho, los vestiremos para que ese día sea un día de la fiesta, un día de fiesta del atletismo en Cartaya. Desde el Club Trai-Ultrella, Antonio Lebrón Orozco invitó a todos los aficionados y aficionadas a este deporte a participar en esta prueba, que se desarrolla en un ambiente seccional. Desde aquí animo a todos que vayáis al Cross de Cartaya, que es un sitio donde lo vais a pasar muy bien, y podemos disfrutar del deporte y en compañía de la familia y pasárnoslo bien. La alcaldesa, Pepa González Bayo, ha destacado el marco seccional en el que se desarrolla la Pradera de San Isidro y la historia de la carrera, una de las pruebas deportivas más reconocidas en nuestra provincia y que todos los años ofrece un auténtico espectáculo deportivo. Quiero agradecerle al Club Trai-Ultrella que nos acompañe en esta presentación por el compromiso que ellos y además del resto de los club ciclistas tienen siempre con este ayuntamiento y concretamente con el área de deporte. Esto es una manera de crecer, es una manera de hacer pueblo, el estar colaborando, no solo el esfuerzo que hace el equipo de deporte, que es mucho y bueno, sino que además los clubes y las asociaciones de deportistas que tenemos en nuestra localidad se impliquen en todas aquellas actividades deportivas que ponemos en marcha. Yo creo que ese es el éxito que hay que destacar cuando presentamos una edición de cualquier disciplina deportiva. Y para mí es el mayor orgullo el que hoy esté aquí con nosotros, pues dos representantes que además uno de ellos ha corrido una carrera muy importante hace poquito y ha tenido muy buen éxito. Desde aquí también felicitarlo, Antonio. Y nada, pues venimos a presentar hoy la 35 edición del Club Pinares de Cartaya, una prueba que ya tiene solera en nuestro municipio. Además del club local, colaboran en la organización de la prueba los clubes y asociaciones ciclistas de la localidad, además de numerosas empresas del municipio, de la Diputación Provincial de Huelva, la Federación Andaluza de Atletismo y Cruz Roja. Seguimos dentro del ámbito el influjo de las noticias locales y hablamos ahora del programa de fomento del empleo agrario PFEA 2022, que está permitiendo llevar a cabo en Cartaya diferentes actuaciones como las que se está cometiendo en Urberosa y que va a provocar, está provocando de hecho ya, la contratación de 83 desempleados. El Ayuntamiento de Cartaya está desarrollando un conjunto de actuaciones para acondicionar y mejorar los espacios públicos y los parques, además de en el rompido nuevo portil, que se enmarcan en el programa de fomento del empleo agrario PFEA 2022, del paquete de actuaciones que se van a desarrollar durante los próximos meses y que va a suponer la contratación total de 83 desempleados del municipio, dos de ellas se están desarrollando ya en la barriada de Urberosa, en el rompido. Concretamente, se está realizando la adecuación y acondicionamiento de la plaza y zonas verdes de la zona. Se trata, ha explicado la alcaldesa Pepa González Valle, de actuaciones que persiguen avanzar en la mejora de los espacios públicos para el disfrute de toda la ciudadanía. Hoy estamos en Urberosa, viendo y visitando estas actuaciones que estamos haciendo en todo el municipio, desde el Nuevo Portí, el Rompido y Cartaya, adecentando todos los espacios públicos, invirtiendo dinero local y como en este caso también dinero que nos llega desde el Estado y desde la Junta de Andalucía, desde la propia Diputación de Huelva y siempre con un objetivo fundamental y mejorando los espacios públicos para el disfrute de toda la ciudadanía. Para nosotros este es nuestro objetivo desde que llegamos hace dos años y medio y vamos a seguir cumpliendo el ir mejorando todos los espacios públicos para que nuestros vecinos y nuestras vecinas disfruten de nuestra localidad, vivan donde vivan. El segundo teniente de alcaldesa y concejal de urbanismo Israel Medina, área que desarrolla estas obras con la colaboración de obras y servicios, señaló el hecho de que este año traemos este programa El Rompido para promover la recuperación de los espacios públicos. Esta vez traemos el PFEA al Rompido, es una actuación importante porque tenemos que darle el sitio que tiene que se merecen los ciudadanos del Rompido y Nuevo Portil y con estas actuaciones en los núcleos costeros que tenemos aquí al concejal de núcleos costeros, David Carderón, y es importante no hacer estas actuaciones en la plaza esta de Urberosa y también en la zona de los espacios libres que tenemos ahí atrás en el cual se va a hacer una pista de petanca y se va a hacer unas actuaciones de recorridos peatonales para que los ciudadanos puedan disfrutar de ese espacio libre y también recuperar este espacio tan importante que es la plaza de Urberosa adecentando, arreglando la solería que estaba en mal estado y también toda la zona perimetral, sus vallados y sus farolas para que puedan estar en condiciones. Nosotros, ya lo ha dicho Pepa, teníamos claro que teníamos que hacer unas actuaciones en todos los núcleos, que teníamos que hacer actuaciones de recuperación sobre todo de los espacios públicos que estaban muy degradados y en esto estamos, no son una de las actuaciones importantes que vamos a implantar y que vamos a seguir trabajando en el rompido porque en este mismo programa tenemos actuaciones en las instalaciones deportivas del rompido las cuales las vamos a vallar, las vamos a recuperar la seguridad dentro de esas instalaciones para que puedan ser disfrutadas y usadas por los ciudadanos con seguridad porque si no le damos seguridad a las instalaciones pues estarían abandonadas como es el caso que hasta ahora y poco más no todas las actuaciones que vamos a hacer están enfocadas sobre todo en eso en la recuperación de los espacios públicos y en el núcleo de Cartaya también vamos a tener otras actuaciones sobre todo en el parque del Castillo y en distintas zonas de entrada del municipio. El primer teniente de alcaldesa y concejal de turismo David Calderón recordó que en estos dos años y medio se han desarrollado más actuaciones en los núcleos costeros que en los diez últimos años. Bueno, celebramos estas actuaciones en este caso en Urberosa Urberosa para que la gente lo sepa ya es un núcleo con entidad propia más de nuestro municipio desde el año pasado es otro de los objetivos que tiene este equipo de gobierno Urberosa tiene su entidad propia y esta actuación viene para mejorar esta plaza de sentar esta plaza que forma parte de la vida de este barrio de Urberosa también en Urberosa se están desarrollando otras actuaciones muy interesantes en estos dos años y medio que lleva este equipo de gobierno como el asfaltado de la calle Extremadura asfaltado de la calle Granada también se va a construir una pista de petanca es decir Urberosa en dos años y medio aunque nos queda mucho por hacer ha avanzado más entendemos que en los últimos diez y eso está a la vista pero no es Urberosa se dice pronto ahora mismo en el rompido hay otras actuaciones muy importantes como el por ejemplo el pavimentado el adecentado de los callejones que dan a la playa como parte de una subvención de playas también como parte del PFEA van a comenzar unas actuaciones las instalaciones deportivas del rompido que se están perimetrando también vamos a iniciar próximamente una nueva subvención de municipio turístico con la ampliación de la obra en el paseo marítimo del rompido para seguir convirtiéndolo en un espacio cultural de ocio de turismo de calidad y próximamente también anunciamos que van a iniciarse las obras del faro del rompido que se va a convertir en centro cultural y de interpretación de la costa occidental de Huelva y podría seguir un rato pero para no entretenerme demasiado decir que estamos de enhorabuena que en el rompido el nuevo portil donde también van a iniciarse ahora nuevas actuaciones como una nueva fase de asfaltado etcétera estamos haciendo muchísimo cada día con actuaciones simultáneas en diferentes zonas de los núcleos costeros y por eso este equipo de gobierno satisfecho pero con muchísimas ganas de seguir avanzando en otros proyectos la inversión total asciende a cerca de 198.000 euros de los que el servicio de empleo público del gobierno central subvenciona cerca de 120.000 euros y el resto para sufragar los costes de materiales los aporta el ayuntamiento la junta de Andalucía y también la diputación provincial de Huelva a modo de recordatorio tenemos que decir que medio centenar de niños de la escuela municipal de fútbol asisten al Sánchez Pizjuán para presenciar el partido de primera división entre el Sevilla y la Real Sociedad el ayuntamiento de Cartaya se ha volcado con la iniciativa estamos dentro de un mes significativo por lo que representa en la lucha contra la violencia machista y tenemos que decir que la secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva y tercera teniente de alcaldesa del ayuntamiento de Cartaya Conso Benítez ha pedido a la Junta de Andalucía más recursos del gobierno andaluz para erradicar la violencia machista más recursos propios para la erradicación de la violencia machista esto es lo que pide al gobierno andaluz la secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva y tercera teniente de alcaldesa del ayuntamiento de Cartaya Conso Benítez quien sostiene que como mínimo sean los mismos que le vienen del gobierno de España y no se surta solo de los que le llegan del Estado en esta línea ha subrayado que los fondos del pacto de Estado contra la violencia de género han de destinarse íntegramente para poner en marcha nuevos recursos y no para financiar los que ya se prestaban según ha indicado en un comunicado la responsable de Igualdad ha indicado que Andalucía ya ha recibido 60 millones de euros del pacto de Estado contra la violencia de género unos fondos que son para completar y sumar al presupuesto autonómico no son unos fondos que puedan servir para ahorrar o para sustituir a los fondos propios de la Junta sin embargo eso es justo lo que ha hecho con parte del presupuesto el gobierno de Moreno ha añadido Benítez por ello a pocos días del 25N Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres la responsable socialista ha lamentado la falta de implicación del PP en el gobierno andaluz hacia una de las mayores lacras sociales no está a la altura que este asunto tan grave requiere es necesario que la Junta destine más inversión más financiación y más recursos contra la violencia de género ha sentenciado vamos ya con las noticias más de ámbito general y nos situamos directamente en Madrid porque la capital de España ha explotado contra la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso por la sanidad pública más de 300.000 personas llevan a cabo una manifestación sin precedentes y algunos comparan lo que está ocurriendo en la capital de España con lo que puede acontecer en Andalucía por las políticas sanitarias de Moreno Bonilla decenas de miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid para defender la sanidad pública y contra la destrucción de la atención primaria que sostienen promueve el gobierno de Isabel Díaz Ayuso Madrid se levanta por su sanidad pública contra la destrucción de la atención primaria ha sido el lema de la marcha que ha congregado a unas 300.000 personas según la delegación del gobierno al grito de sanidad pública Ayuso división o menos discurso y más recursos los manifestantes han enarbolado pañuelos blancos entre los que sobresalía un gran muñeco llamado la Pinocha que reproduce la imagen de la presidenta madrileña los manifestantes que acusan al gobierno de Ayuso del Partido Popular de destruir la atención primaria han protestado contra la precariedad laboral de algunos profesionales sanitarios los largos tiempos de espera para la atención primaria y las especialidades de igual modo hay quien compara la situación de Madrid con la que se puede dar en Andalucía en breve ya que según apuntan algunas fuentes las políticas sanitarias del presidente de la Junta Juanma Moreno se asemejan a las que se están poniendo en práctica en la comunidad madrileña los datos de asentismo escolar en la provincia de Huelva sigue rondando el 2% lo que se traduce en 1688 casos tratados el pasado curso escolar la Comisión Provincial de Asentismo Escolar órgano colegiado responsable de impulsar la coordinación y participación de las administraciones y de realizar el seguimiento de las actuaciones planificadas ha puesto de manifiesto que los datos de asentismo siguen rondando el 2% dato que se entiende como asentismo estructural de los 1688 casos tratados el pasado curso un 51,9% se encuentra en evolución favorable y un 9,2% de casos ha sido resuelto también se percibe una reducción significativa de casos derivados a la Fiscalía de Menores esta comisión en la provincia de Huelva ha sido copresidida por el Delegado Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Carlos Soriano y el Delegado Territorial de Inclusión Social Juventud Familia e Igualdad José Manuel Borrero Barrero La Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca del PSOE de Andalucía María Luisa Faneca ha puesto en valor la sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez al rebajar a 10 el número de peonadas para acceder al subsidio de desempleo que va a beneficiar a más de 12.000 personas en la provincia de Huelva Más oportunidades para los jornaleros La Diputada Nacional y Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca del PSOE de Andalucía María Luisa Faneca ha destacado la sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez al rebajar a 10 el número mínimo de peonadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria que va a beneficiar a las personas trabajadoras eventuales agrarias una reducción que será efectiva hasta junio de 2023 y que se empezó a implantar el pasado 1 de noviembre Para María Luisa Faneca se trata sin duda de una medida justa y necesaria que va a suponer un gran alivio para las personas que trabajan eventualmente en el campo y de la que se van a beneficiar en la provincia de Huelva alrededor de 12.300 personas La Socialista ha recordado además que esta es la segunda reducción que aprueba el Gobierno de España este año ya que en marzo se bajó el número de jornadas mínimas de 35 a 20 y ahora se sitúa en 10 Radio Cartaya 107.2 FM Emisora Municipal ¿Quieres casarte conmigo? Y que Pérez fotografías comuniones embarazo recién nacido todo tipo de reportajes y por supuesto bodas bodas al natural capturando recuerdos ahora en calle Frailes 2A en pleno centro de Cartaya ven a conocer Óptica Cartaya y Óptica Huelva expertos en salud ocular detectamos graduamos y corregimos tus problemas visuales ahora es tus gafas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros solución a tu medida visión confortable y amplia selección visítanos en calle de la plaza 60 Cartaya y en avenida José Fariñas 67 Huelva Radio Cartaya 107.2 FM FM emisora municipal Noticias en Radio Cartaya informativo local presenta Manolo Camacho Llegado a este punto del informativo es momento de conocer el tiempo que nos espera para esta jornada de lunes 14 de noviembre en toda la provincia de Huelva agencia estatal de meteorología Buenas tardes Buenas tardes Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios mañana 25 en Isla Cristina 24 en Ayamonte 23 en Huelva Lepe y Cartaya 22 en Punta Umbría 18 en Aracena Las mínimas en ascenso 17 en Isla Cristina 16 en Punta Umbría 15 en Ayamonte 14 en Huelva y Lepe 13 en Cartaya 12 en Aracena Por último en cuanto a los vientos serán del suroeste aumentando a lo largo del día es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Estamos bordeando literalmente la estación término de este informativo pero antes de firmar justamente debajo volvemos a recordar algunas de las noticias más destacadas en titulares Cartaya tiene una cita con los vinos de crianza locales el próximo sábado 26 de noviembre en la Plaza Redonda una actividad que se enmarca dentro de la décima degustación de Mosto Ciudad de Cartaya Cuenta atrás para la celebración de la 35ª edición del Cross Pinares de Cartaya que se va a celebrar el domingo 27 de noviembre y donde se espera la participación de más de 400 corredores El programa de fomento del empleo agrario PFA 2022 permite llevar a cabo en Cartaya diferentes actuaciones como las que se está acometiendo en Urberosa y que provoca la contratación de 83 desempleados Es todo hasta aquí hemos llegado en el tiempo de información así transcurrió este informativo y así íntegramente te lo hemos contado Carmelo Ponce fue el jefe de todas las operaciones hoy como cada día también ha sido un placer gracias por elegir la radio Cartaya lunes 14 de noviembre muy buenas tardes